Yamato es uno de los personajes más nuevos introducidos en la trama de One Piece, mencionada por Best Primera en el capítulo 979 del manga y haciendo su aparición oficial en el capítulo 983. Este personaje no lleva ni 10 capítulos de vida y ya es amada por muchísimos fans de One Piece, incluyéndome. ¿En serio esta chica podría ser la nueva Nakama de los Mugiwaras? ¿Realmente ha dejado una impresión tan fuerte en el fandom de uno de los animes con más personajes creados? Suena exagerado, lo sé, pero en serio, Yamato es un gran personaje y el papel que va a desempeñar en la trama futura de One Piece es importante. Acompáñanos por este viaje a la tierra de Wano a una historia de una princesa encerrada en su castillo, nada convencional. Bueno, princesa la chica. Ella se considera más un odel. Bienvenidos a Mangakano. Yamato es la hija única del Junko Kaido. Se desconoce quién es su madre, lo único que sabemos de esta doña es que es una atrevida golosa, ya que ese tipo mide como 10 metros. Yamato actualmente tiene 28 años y lleva secuestrada por su padre desde los 8. ¿Cómo? Con unas esposas similares a las que le pusieron a Sanji en el arco de Hulke, o a las que usan como prácticas comunes los tenryubitos. Sabemos que cuando Yamato era pequeña, presenció la Hora de las Leyendas, día en el que quedó prendada de la fuerza y espíritu de Oden. De hecho, este, luego de soportar una hora en el aceite más caliente que la tierra podía producir, cargando a hombres, Ming siguió y insadultos sobre sus hombros, se burló de Kaido en su cara y básicamente le dijo, ponte a entrenar morro que así ni para arranque. No olvidemos que Oden fue el segundo al mando de la tripulación de Barba Blanca y posteriormente tripulante del mismísimo Goldie Roger, y por ende uno de los personajes más poderosos de todo el universo de Oda. Si les gustaría un video donde hablemos con más detalle del más grande samurái que ha existido, suscríbete, activa tu modo Oden y síguenos en nuestro Instagram y redes sociales, donde siempre hay cositas interesantes sobre anime y manga. Yamato lloró junto a todos los habitantes de Wano en la ejecución de Oden. Posteriormente esta chica viajó a Kuri y encontró la bitácora de Oden, un diario que ese samurái había llevado durante todas sus aventuras, incluida la de cuando viajó con Goldie Roger hacia el One Piece. O sea que en ese diario que ha estado bajo las narices de Kaido, está como llegar a Lofted, que es el One Piece, que ocurrió en el siglo vacío, que significa la D en el apellido de algunos personajes. Toda la historia del mundo está en esta bitácora y Yamato es la portadora de ese conocimiento. Algo de lo que dijo ese diario convenció a Yamato que Luffy llegaría a Wano eventualmente, razón por la cual en cuanto se encuentran estos dos personajes, Yamato dice que lo ha estado esperando. No sin antes noquear a una de las subordinadas de su padre con un mazazo para demostrar que no estaba bromeando. También se sabe que la hija de Kaido en alguna parte de su vida se enfrentó a Es, haciéndose compas en el acto. Yamato quería irse con Es, pero fue retenida prisionera. La hija de Kaido es tan fuerte que noqueó a Ulti de un solo golpe. Cuando esta recuperó el conocimiento, llamó la técnica de la nueva Oden como los cuatro trigramas. O sea, la mitad que la de su padre, los ocho. ¿En serio será la mitad de fuerte Yamato que Kaido? Si es así, esta chica está enferma. De hecho, detuvo sin tanto esfuerzo los golpes de Luffy en la marcha tercera. Y puedo apostar lo que sea a que Yamato también se pueda transformar en un tipo de dragón. Yamato podría estar basada en dos personajes. Yamato Takeru, guerrero que se infiltró en territorio enemigo disfrazado de mujer. Algo así como esta Yamato, pero al revés. Y Kutulun, una guerrera legendaria mongola, cuyo padre Kaido se convirtió en el gobernante más poderoso de Asia Central. Marco Polo describió a Kutulun como una magnífica guerrera que le recordaba a un halcón. Ya que podía abrir filas rivales y arrebatar a un cautivo de las manos de sus enemigos. Cualquier hombre que lograra vencerle en batalla podría ganarse el título de su esposo. De no hacerlo, el que no pudo ser su marido le entregaría su mejor caballo. Se rumorea que Yamato logró juntar una manada de más de 10.000 caballos pura sangre. Al igual que la serie, Kutulun era la hija favorita de Kaido. Este le pedía consejos y apoyo político. En One Piece vemos a Kaido tratar con respeto a Yamato. Ya que acepta tratarla como ella desea, o sea como hombre. La llama hijo y cree que sea inclusive la nueva gobernante de Wano. Propuesta que no le interesa a la nueva Oden en absoluto. Esta chica quiere conocer el mundo, pero sobre todo abrir las fronteras de Wano. Los roles de género en una sociedad sirven como una especie de guía que nos dicen cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos y comportemos, según nuestro sexo asignado. Por regla general se espera que las niñas vistan de forma femenina, sean amables, educadas y hasta maternales. En cambio se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos. Todo esto se encuentra determinado por ciertas normas que impone una sociedad. El niño en una primera instancia imita todo lo que ve. Este proceso de interacción entre adultos y niños permite que estos últimos desarrollen los comportamientos y características asociados a la masculinidad y a la feminidad. En el manga de One Piece, Oda Sensei también nos muestra un poco de esto en Yamato. Cuando ella se autoproclama Kozuki Oden. ¿Por qué la hija de este Junko idolatra a su antiguo enemigo? ¿Por qué se comporta de esa forma y por qué desea tanto parecerse a Oden? Este aspecto está íntimamente ligado a las etapas del desarrollo de su personalidad. Entendemos la personalidad como un patrón de comportamiento, pensamientos y emociones relativamente estables en el tiempo. Este patrón explica cómo percibimos la realidad y la manera que interactuamos con nuestro ambiente. En la infancia el sujeto empieza a entender cómo funciona el mundo. En esta etapa adquiere valores, normas y creencias provenientes del mundo exterior. Recordemos que Yamato siendo muy pequeña contempló las artimañas usadas por su padre en contra de Kozuki Oden. Causando en ella una fuerte impresión. Esto la motivó a imitar el comportamiento de Oden, siendo este su modelo a seguir. Yamato vivió una infancia complicada. Su mismo padre la encerró en los calabozos con la esperanza de que cambiara su forma de comportarse. Sin embargo, Yamato encontró consuelo en el antiguo diario de Oden. El conocer más cosas sobre su héroe aliviaba su día a día. Esto reforzó aún más su conducta, desarrollando su original y única forma de ser. Tomando como base a Oden, el legendario samurai de la tierra de Wano, desarrolló una especie de alter ego para superar en su infancia una serie de abusos y traumas. Para recalcar esta transformación, usa una máscara junto a un atuendo especial, refiriéndose a ella misma como Oden. Franz Mesmer adoptó por primera vez el término de alter ego, al observar cambios radicales en la forma de comportarse de algunas personas bajo estado de hipnosis. La construcción de un alter ego puede cumplir fines terapéuticos. De esta forma, el sujeto realiza actividades que normalmente no haría, pero que son necesarios realizar en cierto momento. Y es ahí donde entra tu otro yo, ayudándote a realizar esas tareas. Algunas personas recurren a la creación de un alter ego como respuesta a situaciones difíciles de superar. En el caso de Yamato, ella tiene 28 años y la mayoría del tiempo ha estado cautiva con grilletes especiales en sus muñecas, las cuales la harían volar en mil pedazos si decidiera huir de la isla. Sin embargo, su resolución de volver a abrir las fronteras de Wano sigue intacta, a pesar de las constantes palizas recibidas. A lo largo de su vida de encierro, ha ido fortaleciendo sus creencias, separándola cada vez más de la forma de pensar de su padre. Yamato ha ido elaborando todo este proceso de identidad en base a todo lo que sabe de Oden, a la par que su padre representa lo que ella no quiere ser. No hay que olvidar la influencia que otros piratas como Es, han tenido sobre ella en el desarrollo de su personalidad. Además, parece oportuno señalar que tanto la búsqueda como la construcción de la identidad suele ocurrir en la adolescencia. En esta etapa, el individuo se pregunta constantemente quién es en realidad. Para responder a esta interrogante, es necesario que desarrolle confianza en sí mismo. Y es en la adolescencia donde el ser humano define la base de su identidad para irla trabajando conforme avanza su reloj biológico. En la Yamato no adolescente, sino de 28 años, su propósito ya está más allá de ella y su ego. Eso es lo que me gusta de Yamato. Ella sigue el destino, los planes, sueños que leyó en esa bitácora sin rechistar. ¿Esto podría ser su perdición? Eh, podría. Aunque yo creo que Yamato vino para quedarse. No como Nakama, pero podría ser la segunda al mando del nuevo Wano. Un Wano gobernado de nuevo por la dinastía de Kozuki. Y al ser esta tan enfermamente fuerte, sería una buena defensa para la tierra y maestra a lo mejor hasta de Momonosuke. En la supuesta leyenda de Kutulum, se dice que cuando murió el padre de Yamato, o sea, Kaido, esta defendió su tumba de sus enemigos durante días. No sola, sino con su hermano Horus. ¿Será que Kaido tiene otro hijo aparte de Yamato? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka. Si te gustó el contenido y quieres apoyar al canal, suscríbete, activa la campanita, coméntanos algo y sobre todo sea un buen Oden. ¡Táctula aquí, mangakas!